Concurso de cuentos, poesías y dibujos. Una linda iniciativa del grupo de liturgia de la parroquia San Juan Bautista para que los chicos disfruten las vacaciones de una manera diferente. Bueno, el padre lo que quiso es que en estas vacaciones, los chicos puedan tener un espacio, porque generalmente cuando llegan las vacaciones los padres como que no saben qué hacer con los chicos o a veces ellos no aprovechan su tiempo. Entonces lo que se pretende es que ellos, sobre todo a la siesta, que es donde ellos quieren jugar, sean aprovechados para que ellos puedan despertar y mostrar sus talentos y escribiendo de esta manera o dibujando, para que ellos puedan expresar todo el talento que ellos tienen, entonces aprovechar estos momentos y que sea acá en la iglesia, en la parroquia. ¿Están escribiendo libros? Están escribiendo cuentos, cuentos largos, y la mayoría son cuentos que están contando su vida. Y hasta ahora son muy interesantes los cuentitos que tenemos, los dibujos también. Es más, lo que me sorprende y me llamó la atención también mucho es que hay una nenita que no sabe escribir. Tiene cinco años, o sea, con el permiso del padre se le permite participar, por supuesto que todo participe. Lo que nosotros pretendemos es que ellos escriban. Bueno, esta niña no sabe escribir, pero ella cuenta, ¿no es cierto? Ella nos dice lo que queremos que escriban. Y entonces ella no dictó y nosotros la escribimos, como si bien está en el preescolar, tiene conocimiento del alfabeto, ella va copiando y tiene su cuentito hecho. Entonces eso es lo que más nos llama. Y su dibujito también presentó su dibujito. Entonces estas cosas, ¿no es cierto?, que los chicos, y ella desesperada me decía, yo no sé escribir, yo no sé escribir, pero yo quiero mostrar. Y le digo, vamos a escribir, vamos a escribir. Yo le pasamos en limpio y ella va escribiendo para que quede esa muestra de ella. O sea, eso, el de participar, el de estar, ella compartir y contar y cada uno de los chicos como están entusiasmados acá. Felicitaciones por la iniciativa. Gracias, pero acá hay, es al párroco sobre todo, ¿no es cierto?, a la comunidad de San Juan Bautista, que es la que permite este espacio. Y hay otros, Cáritas también, otro grupo que también está, Dios Soporte, y muchas personas que están haciendo, que por la gracia de Dios ya estamos recibiendo también, el otro día vinieron a donar sin dejar nombre. Decía, en nombre del divino niño Jesús, dejamos estos regalos para los chicos, una bolsa llena de regalos, que por la gracia de Dios estamos agradecidos porque siempre la comunidad de San Juan Bautista tiene eso. Y por estos chicos que ellos están contentos.